Sí, bueno, llevamos ya a nivel del país 422 bloqueras activadas en el marco de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Esta bloquera acá en Brisas Aeropuerto es una más que se activa. El interés es que pueda incorporarse para producir 1.500 bloques a nivel de cada día, para una producción de 30.000 bloques a nivel del mes. Es importante destacar que las 422 bloqueras activadas en promedio están produciendo cerca de 8 millones de bloques mensuales para la Gran Misión Vivienda de Venezuela. La inversión que estamos haciendo acá en un financiamiento a 5 años a través del Fondemi es de 180.000 bolívares fuertes, que la comunidad en propiedad directa del Consejo Comunal va a desarrollar esta unidad productiva.